Hola, mi nombre es Águila Escobar y vengo representando a la idea más innovadora que van a escuchar. Gríos. Nuestro principal objetivo es desarrollar una alternativa alimenticia basada en el consumo de gríos como sustituto de proteínas de origen ganader. El enfoque del proyecto irá a la investigación de posibles amenazas y vulnerabilidades en nuestra ciudad, especialmente en la nutrición de los ciudadanos. Según la ONU, las cifras de hambre han aumentado desde la pandemia y lo irán haciendo durante los siguientes años, lo que significa que con el aumento de la demanda de proteínas y las caceres de recursos, debemos adelantar una solución al aumento de desnutrición. Por eso, queremos realizar estudios nutricionales para probar que la harina de grío es un sustituto viable con un alto valor nutricional. Además, con la línea desarrollada buscamos diseñar productos alimenticios que sean saludables, aceptados socialmente para adelantarnos a esta terrible problemática y así ser la primera ciudad en tener fuentes sostenibles de nutrientes como ninguna otra. Por eso, solicitamos el apoyo del premio, porque podremos hacer realidad este gran sueño, proporcionando alimentación de calidad mientras cuidamos del medio ambiente.